Y siempre en el tema, el Ministerio Público dio a conocer que se podría ampliar el caso del exministro de Salud, Arturo Bendaña, ya que se tiene conocimiento que también participó un exfuncionario que fungió como presidente de la Corte Suprema de Justicia en ese periodo. Investigaciones que han dado como resultado el requerimiento fiscal donde se acusó el día de ayer a nueve personas, incluido el exsecretario de Salud, pues obviamente hay una línea de investigación que tiene que ver con unos audios en donde una tercera persona estaba ofreciéndole ayuda al exsecretario de Salud a nivel de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, se habla que era un presidente del poder de la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, por eso es que, por lo delicado del audio, se está haciendo la verificación correspondiente. Gracias por ver el video.